Hola chicos, estamos aquí en un nuevo directo para el canal de Fortnite del Escuadrón Imparable que... bueno, estoy con Mazo, que no lo conocéis, Alex tampoco, pero Joan creo que sí, bueno estamos con estos Eh, pero una cosa, también pasaos por el canal de Joan Game, ¿vale? Bueno, hay muchos, pero... si pudiera lo dejaría en la descripción, pero es como... el perfil es un soldado de Call of Duty, la cara Gerard Badia, Gerard Badia Es que quiero cambiarme el nombre, porque... En, eh, eh, en... en caserío colesterol Pero... ¿sabes por qué creo que se llama caserío colesterol? Porque hay como un Burger King, un McDonald's, por eso se llamará colesterol Seguro No, no, no Vamos a casar yo colesterol Joan El problema es que Va gente y hay pocas casas ¿Sabes? Ostras, yo Pues yo voy A la casita del lado, ¿sabes? A la típica casa Que no va nadie Pues a esa Y tenía que Eh, a mí no me Vale, id al Burger King Vosotros A comer un poco de patatas Y McDonald's Bueno, y hamburguesa y todo eso Bueno, también os podéis pedir Una ensalada a vuestro gusto ¿Qué? Espera, espera No, no, no No, mazo, tío Hostia Hostia Joan, voy contigo Es que Voy con mazo Mazo, mazo Estoy aquí, estoy aquí Aquí, aquí Te doy una arma Ay, no, no, no Espera No, no, no Esta no Esta no, please Esta no Suéltala Flecha arriba Le vas a la arma Y el cuadrado Bueno, da igual Quédate Es que No, dámela, dámela Que te doy esta La flecha arriba La flecha de arriba Del mando Pero tío No te pongas a bailar De verdad Que nos van a ver Y nos van a matar Mira, ven aquí Aquí podemos tomarnos El tiempo que quieras Hostia Podría haber Bueno Pero no te pongas a bailar Sabes que hay cuatro flechitas en el mando Pues hay una de arriba Una de la izquierda Una de la derecha Y la de abajo Pues le das a la que va hacia arriba Y te sale Te sale el inventario ¿No? Pues No, tío No, no Pues la flecha Ah, claro Lo de ¿Sabes esto? Esto de aquí Del medio El esto O sea, lo del medio El botón ese gordito Tío Es que Tranquilo He expulsado Pero tío ¿Sabes esto gordito? Esto gordo De No ¿Sabes? Tío No Pero es que Me he quedado Me he quedado con la arma Mierda ¿Sabes? ¿Sabes que hay un botón Que pone share? Pues a la derecha Del share Hay el panel táctil Esto gordito Esto gordito Que es grande Que es grande En serio ¿Eh? ¿Sabes? ¿Sabes? Eres muy penoso Tío No sé Ni soltar una arma Ah, pues Eso me lo dejas Para mí ¿Eh? Lo tienes Clarísimo Bueno, bueno Bueno, yo tengo Bueno, yo tengo dos armas Si no estuviera mazo conmigo Tendría tres Hostia Como me caía por ahí Es que me he reventado la cabeza contra el suelo Te lo juro Ya vengo, tío Que soy un poco gordo, ¿sabes? Y no puedo correr tanto Bueno Vale, dame un Bueno Vale Sí, sí Eh, Joan Dame Dame un arma Mazo Ahora te doy una Tranquilo Joan me da esta Y yo te doy una a ti, mazo Vale Toma esta No, tío No, tío Joder, joder Puede ser El tío Es que Aleix Párate de comer el micro, ¿no? Estás muerto, ¿sabes? ¿Pero qué te ha matado? ¿Un escuadrón? ¿O te ha matado un tío? ¿Sabes qué ha sido el mazo? Pues sí, eh Sí, lo he visto Que he disparado ¿Qué te pasa? ¡Fuerte más! ¡Fuerte más! ¡Fuerte más! Hostia Top 51, ¿eh? ¡Qué impresionante! Bueno, yo si voy En solitario A pisos picados Quedo top 50 De verdad Y no sé por qué subo Si tengo que volver a bajar Es que soy tontito En serio No estabais viendo este cofre De verdad Y esta caja de munición Tampoco No la ve No la estás viendo Estas granadas tampoco Sí Sí Quedan dos minutos Y estamos a 10 metros Bueno, unos 20 Pero bueno Hay otro cofre ahí No, no, no Lo abro yo Pero bueno Depende de lo que salga ¿Sabes? Vale, pues te lo Espera las granadas yo Que tengo 6 Hay 3 Yo sí tengo 6 Oh Suéltala Suéltala Mazo Tío, es que Joder Es que No Mazo Contigo No podemos Jugar, ¿eh? No Que hay ideas El tiene Los otros controles Pues yo no La verdad Subid por aquí Vale Munición A ver Espera Poneos aquí Porque quizás Esto cae A la Pero no te has hecho daño Bueno, yo me he caído Pero no me he hecho daño O sea Me la suda Básicamente Joder De verdad Es que Juan se vuelve a caer Por favor Un like Por Juan De verdad Todos los likes De este directo Van a Joan Por caerse Y la persona Que me está viendo Un saludito Para ti Comenta Comenta algo De verdad Comenta algo Que me gusta Que comentéis En los comentarios Hombre Hombre Si no ¿Dónde va a ser Mi puto Colo? Es que Mi puto Culo Que rayante Sería eso Tío Hostia 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 Que me vienen Peñita Chicos Peña Tío Tío Es que Pero que Tengo 10 De vida ¿Cómo quieres Que me los cargue Que me los cargue De verdad? Hostia Hostia Me cago en tu madre Con tu madre Y la Y la La puta De tu prima Tío Que rima Con rima La puta De tu prima Hostia La clave Si Estoy muerto ¿Sabes? Es que Chicos Tenía 25 de vida Y me venían Tres pavos Pues me decís Vosotros Cómo salgo De esa Sí Pero si fuera Bueno Si fueran De impacto La verdad Que Alguna posibilidad Del de esto Tendría De eso Abrir Bueno Va Listo ¿Qué? Hostia Hostia Pero subido Nivel 13 ¿Sabes? O a 14 Pero que impresionante ¿Sabes? Joan Y a 2 A ver Pero todos juntos No significa Todos a la misma casa Como Como niñatos Como niñatos De 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 infantil ¿No? Y yo Ordenándome El inventario En la sala de espera Y Marx Estaba bien Bueno Emma Mazo O siga De esto Mira 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 Vamos A A Vamos A Aquí Aquí Vamos Vamos Aquí Mira cuando Estéis Justo encima De pisos picados Saltáis Bueno De colina De colina Ahora 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 Y Joan Te recomiendo Que no tienes Que caer En 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 picado De verdad Que no tienes Que caer En picado Porque Si caen En picado Eh Bueno Tú no estás Caer Nadie está cayendo En picado Debo Caer en picado Es esperar A que el bus Este justo Encima de la ciudad Y caer en picado Eso está mal Porque A ver Pues Yo ya estoy A punto de caer O sea No me voy a ir Vale Yo acabo De abrir Un cofre Bueno Cosa Malgo malo No me ha salido Bueno Mucha peñita La verdad Que no hay Pero Bueno Al menos Yo no veo Joder No Hostia Hostia Que No me he dejado De esto Eh Javi Eh Un saludito Para Javi Que me manda Hola O sea Hey yo Un saludito Para ti Javi Gracias por estar En el streaming Juan Juan Javi Javi Está viendo El directo Lo he visto En el chat Si un saludito Hostia Que os pasa No 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 O sea Gracias Me manda Gracias Bueno Gracias a ti Por ver el streaming Hombre Ojo Tendré Pero Bueno Ya ya O sea Hablas en catalán En catalán Y en castellano Bueno Todos somos catalanes Aquí Hostia Están ahí Están ahí Que están ahí Se pone caliente Se pone caliente Tranquilo Tranquilo Vale Herido Tranquilo Hazme caso De verdad Ahora voy Ya Ya lo sé Javi Una cosa Ganar Yo no lo veo Tío ¿Dónde se ha metido El pavo este? Ah No Bueno Javi Ese ganar Será la próxima partida Me están viendo Tres personas Y esas dos Que no han comentado Comentad algo Lo sé Pero lo digo Para animar Hostia Gracias Ahora solo están viendo Dos personas ¿Sabes? Juan Mazo Ey Tío ¿Qué mandas? ¿Qué mandas? ¿Qué mandas? Juan Mazo ¿Qué pasa? ¿Sabes? Es que quizás Bueno Es el primer directo Del canal Hostia Es el primer directo Del canal Que me comentan Te lo juro Bueno Bueno Juan Mazo ¿Cómo se hace? No Ma Eh Mazo Caer en La polla De Lago Ah Osea Caemos en En el lago Que por si no os habéis fijado Es como una polla No, no, no Si ahora mirad el mapa Y el río es el pipi, de verdad Lo he visto Javi, gracias por Gracias por decirnos algún Javi, gracias por decirnos algún sitio donde caer Vale, si, poned el mapa Y mirad, va el sabotín Que hay polla y pipi El río, miradlo A que si, tío A que si, tío A por todas, me dice Javi Gracias Vamos, caemos ahí, eh La suerte de Javi, va No, cuando estemos encima De Pleasant Park El viernes juego Ok, pues Salirás en el directo, seguramente Va Saltad en 3, 2, 1 Ya Pero miradlo ahora, tío Es que lo es Es que lo es, tío Es que lo es, de verdad No sé si lo va a quitar Epic Games o algo Pero es que lo es, es que lo es Yo te lo dije ayer, ¿no? Eh, dos Dos van a casa Dos van a casa Bueno Sí, dos van a casa No, yo no, no No, no, no Tenemos que caer aquí Bueno, aquí hay dos cofres Yo voy al Bueno, da igual Porque si no vais a caer vosotros también, claro Bueno Bueno, yo caigo en la barquita En las barquitas estas de aquí Que hay cofre ¿Pero qué pasa? No te emociones tanto, eh Vamos, Scar No ¡Scar! Vamos O sea Vale Vale Vivan La Los largos Con Con forma de polla Lolito ¡No! ¡Lolito Fernández! ¿Qué dices? No cuela ¿Qué? ¿Sabes? ¡Me pone Lolito! Te lo juro En el chat ¡No! ¡No! ¡Me está poniendo Lolito! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Un momento! Ya sé que no es Lolito Tranquilos Porque No, o sea No es Lolito Porque Solo se dio por un momento Pero al final No te lo crees Bueno Pone Lolito Con todo mayúsculas C F D E Z Es él O no es él Es él o no es él Lo es Lo pone ¿A qué es Lolito? Es Lolito No me lo creo Mateo Me está mirando Lolito Un paso en el chat Hostia Lolito Me gustan mucho tus vídeos Pero ya sé que no lo eres O sí Pero Javi La i Minúscula Bueno 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 La i La i Minúscula Lolito Mira 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 El vídeo Hostia No No Me está Javi dice que El perfil Del comentario Es Es el perfil De Lolito O sea Joan Me está viendo Lolito Hostia Ahora lo miraré Id al chat Y mirad si el perfil De los comentarios Es el de Lolito Miradlo Please Lo es Lo es o no No Lo es Ya es que Javi dice que lo es O sea lo es Tío Es Lolito Es Lolito A ver Que ya Saps que Em dona igual Pero Tú ves normal Que Al Lolito Mastigui Miran O sea Un de los millos Juegos Pero Es Lolito Es un youtuber De fortnite Que es Yo diría No es el mejor jugador De fortnite Pero Es que Casi es el mejor O sea es buenísimo Bueno Lolito No eres No eres Quizás no eres Lolito Lolito Sinapsis No Lolito es ¿Cómo se llamaba? Ninja Ninja no sé qué era Pero Lolito Lolito Eres tú De verdad No me mientas No me mientas Saludando a Gerard Badia Saludando a Gerard Badia Un vídeo No Que no sea en Twitch Por favor Que yo no tengo Twitch Me lo instalare Pero no tengo De momento Lolito Lolito Si estás viendo el directo Un di hola Porfa En el chat Del directo Di hola Di hola Lolito Si eres Ni te rayes ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que ni te rayes? Pero Eres Lolito O sea Eres Lolito ¿No? Ya Quizás lo es O quizás no Seguramente Seguramente Me están troleando Joan Mazo Car Carmita Carmita ¿Cómo? ¿Qué? Mazo ¿Qué dius? ¿Qué dices? ¿Qué dius? No Pero Carmita Lolito ¿Qué significa? Bueno Si tampoco Me importa Que no es él Porque Juan Mazoc Adiós 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 Bueno Adiós Lolito Si es que lo eres Adiós Gracias por estar en el directo Y si lo eres Salúdame en un vídeo Que no sea Twitch Porfa Adiós Hostia A mí también Me están disparando Ostras Ostras Que no me he dado ni cuenta La tormenta Chavales Si Si A ver A ver Hostia No puedo Es que me viene la tormenta Encima Pues te lo tienes que creer Hombre Hombre Yo también estoy muerto Hay un tío Bueno Tres tíos Lolito Dile a tus Que se suscriban A Espera 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 un momento Espera un momento Espera un momento Esper而已 Creo que el ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Es Lolito! ¡Veo el chat! ¡Es Lolito, chicos! ¡Chicos! 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 ¡Alesh! ¿Dónde estás, tío? ¿Os vais a Rainbow? ¿En serio? ¿Sabéis qué? No es Lolito. O sí, o sí, no sé. No, no es Lolito. ¡Javi! 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 No le deis dislike al vídeo, por favor. O sea... No, no, no. Sí, ahora voy a parar de grabar, chicos. Tranquilos. A ver. Bueno, espero que os haya gustado este directo. Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un pedazo de like. Y nos vemos en el próximo directo. ¡Adiós! A ver... Tío, era Lolito, eh. O sea, era... ¿Sabes qué? Es al perfil de Lolito. A ver... Ah, no, no. No es Lolito. No es Lolito. Le he doblado... Le he doblado a Lolito, a acciones, ir al canal y tiene un suscriptor. No, o sea, ya le he parado hace cinco minutos o un minuto. Ahora hay... Y ahora es como... como paro de grabar, o sea, que yo... Paro ya, vale. Adiós.